Ahí no está tan mal el tema, no está tan mal el tema. Entonces, para regidor de este municipio, de los siguientes, ¿cuál usted elegiría de estos candidatos a la Fuerza del Pueblo? El municipio de Semaná. Primeros lugares, Félix Kelly, empate con Ariel Báez. Tercer lugar, Robert Joan Díaz. Cuarto lugar, John Edward Jerónimo Acosta. Quinto lugar, César Augusto Núñez. El sexto lugar, Rafael Jerónimo. Séptimo lugar, Elías Jones. Octavo lugar, Evelio Martínez. Noveno lugar, Francisco Antonio López. El décimo, Lourdes. Francisco Villanueva y Ramón Antonio en los últimos lugares. Entonces, señores, en el municipio de Las Terrenas, lo que le encanta a Pijín, va a estar metiendo cizaña. Estaban reunidos ellos incluso. Para mí que ellos tenían la clave y estaban escuchando los resultados reunidos todos ayer. Lo teníamos en vilo, en expectativa. No, 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 no. Pues yo sabía, yo sabía. Municipio de Las Terrenas. Yo sabía. Lo que había pasado. De lo que iban a pasar. Oh. Y lo había anunciado antes. Oh. Municipio de Las Terrenas, señores. Va a estar Las Terrenas bien representadas. Señores, la fuerza del pueblo va a tener los mejores regidores. No, no, no. Libra por libra. No, los mejores no. Espérense que estamos en las fuerzas del pueblo. Tranquilo. Entonces, regidores de Las Terrenas, primer lugar, Emilio José Bruno. Muy bueno. Que diga alguien, di algo en contra de José Bruno. Muy bueno, no. No, a nosotros. Tipo derecho, trabajador, profesional. A nosotros nos une. Evanista, profesor, medioambientalista, preocupado, ciudadano. Muy bueno. Primer lugar. En segundo lugar, el hombre que tiene la razón. Segundo lugar, ¿quién tiene la razón? Chilo tiene la razón. Félix Medina, Jerónimo Chilo. Chilo hizo su trabajo y tenía la razón. Segundo lugar. Pero, oigan, ¿quién quedó en tercer lugar? ¿Eh? Uno de los profesores más preparados que tiene en este municipio. Crisón Castillo. ¡Qué lujo, señores! ¡Qué lujo! Esos tres regidores en primer lugar. Entonces, cuarto lugar, Fabiana Reyes. Fabiana Reyes. Pero, oye, este es quinto lugar. O sea, que la verdad es que la fuerza del pueblo es un partido con... ¿Eh? Es un partido que respeta a la población. ¿Eh? Quinto lugar, Máximo García, señores. Entonces, ¿qué cinco regidores? Es que cinco representación, ¿eh? Entonces, José Luis Sánchez, nuestro colega, el comunicador, en un sexto lugar, José Luis Sánchez. Un cuatro por ciento. ¿Eh? Un sexto, no, un sexto lugar. Un cuatro por ciento. Un séptimo lugar, Juan Antonio de León. ¿Eh? Un octavo lugar, Carlos Roque Ángeles. ¿Eh? Y en los últimos lugares, pues, nuestro amigo Alexandro Mercedes. Una gran participación. Y Leonardo Antonio Calcaño Key. ¿Eh? En los últimos lugares están ahí a Mauricio Uriel. Un seis por ciento, no sé. Entonces, les repito, los regidores, Emilio Bruno, los primeros lugares, Emilio Bruno, el primer lugar, Félix Medina, segundo lugar, Cricion Castillo, tercer lugar, Fabiana, cuarto lugar, y Máximo García, el quinto lugar, y José Luis Sánchez, sexto lugar. Ahí están, señores, los tres regidores que van a representar a la fuerza del pueblo aquí en las terrenas. La mejor representación. El distrito municipal Las Galeras, tenemos por aquí en primer lugar, pero una diferencia grande, señores. Ese regidor, Niki Custodio, una diferencia abismal, primer lugar, pero un gran primer lugar. Y Reinaldo Ortiz Aguera, segundo lugar. Sobeida de la Cruz, tercer lugar. Cuarto lugar. Natividad Pérez, quinto lugar. Bueno, solamente son cuatro ahí. Un veintidós por ciento ninguno. Entonces, ya hay, ya hay. Ahí están, señores. Porque en Sánchez, era un tema, parece que por elección, por un consenso. Consenso. Y en Sánchez no hay candidato de la fuerza del pueblo a la alcaldía, sino que ya hay lo que se dice, que van a proclamar al próximo alcalde de Sánchez, que es nuestro amigo. Candidato, Dani Junior. El próximo alcalde de Sánchez. Ni un paso atrás, que no lo dude nadie. Entonces, señores, ahí están los resultados de la encuesta. Pero está muy débil esa boleta con la del PRM. Pero vamos a discutir eso ahora, si tú quieres. Si tú quieres, vamos a discutirlo. Muy débil. ¿En qué sentido? Los candidatos del PRM están muy fuertes. ¿Los candidatos, libra por libra, son mejores regidores que estos? Claro. ¿Libra por libra, propuesta por propuesta, midiendo su calidad, su humanidad, su empeño, su voluntad? Tienen que trabajar. ¿Son qué? ¿Tienen más dinero o tienen más propuestas? Tienen que trabajar. ¿Qué es lo que tienen más? Menos dinero tienen. ¿Están más pegados del gobierno o qué? ¿Tienen más propuestas? ¿Vamos a un debate? Lo número. Vamos a organizar un debate entre los primeros regidores de la Fuerza del Pueblo y los primeros regidores del PRM. Lo número. Aunque hay regidores en el PRM, es respetable. Lo número. Pero no están en la capacidad de debatir con los números. Pero escúchame. Lo número. Vamos a organizar un debate. Lo número. Quien gana en primer lugar del PRM saca un 15.46. Y el que está en segundo lugar. ¿Y eso fue encuesta o votaciones? Votaciones. Ah, entonces. Son cosas distintas. Y es que esto es más real. Pues es. Tienes razón. Pero ahí son cosas distintas. Y el que está en segundo lugar tiene un 14.56. Y la que está en tercer lugar tiene 10.95. Casi los números de que está en primer lugar de la Fuerza del Pueblo. No tiene nada que ver con eso. Porque no es la misma representación. Al contrario. Si tú... Sí, pero escúchame. Pero escúchame. No, porque tú no me vas a enredar. Ni le vas a hacer entender a la gente que esos regidores son más populares. Si tú sacas la cantidad de votos. Si tú sacas el porcentaje que representan su cantidad de votos en relación a la cantidad de gente que está hábil para votar. Te vas a dar cuenta que esos números, esos porcentajes están muy por debajo de las 1.200 personas que fueron contactadas para elegir a estos candidatos de la Fuerza del Pueblo. Esos números no representan nada en relación a la cantidad de gente hábil para votar. Que no representan nada. En relación al padrón de ellos aquí. Sácalos si tú quieres. En cuanto al porcentaje de lo que sacó cada... Sácalos si tú quieres. Sácalos. De los regidores. Eso es en función a los votos emitidos. Y los números. Ese porcentaje. No es en función de su padrón. Y los números de la Fuerza. Pero el tema aquí no es eso. No, pero yo te estoy diciendo no. Porque ellos en febrero van a competir. Claro. Ellos en febrero van a competir. Y todos comienzan en cero. Y van a debatir. Y la gente va a tener la oportunidad de escuchar la propuesta de cada quien. Pero te digo que los precandidatos de la Fuerza del Pueblo tienen que agresiar. No tienen que agresiar nada. Porque están muy débil. ¿Débil por qué? Sí. ¿Pero débil por qué? Yo no entiendo a qué tú te debes... La boleta de la... De PRM está muy fuerte. Bueno. Si tú entiendes que nuestro amigo Emilio Bruno no tiene capacidad para ser regidor. Son tus palabras. Yo no he dicho que Emilio... Si tú entiendes que Crisson, un profesor preparado con argumentos... Yo no he dicho que ninguno de ellos... No tiene capacidad para ser regidor es tu problema. Si tú dices que el profesor máximo no tiene capacidad para ser regidor... Eso lo estás diciendo tú. Si tú dices que Chilo no tiene capacidad para ser regidor, es tu problema. Ah, pero ahora... Ahora, yo entiendo que Libra por Libra está mejor representado. Yo no sabía que un dirigente de la Fuerza del Pueblo podía denotar a sus regidores. Porque cómo tú vas a decir que no tienen capacidad para ser regidores. Yo lo he dicho. ¿Eres tú que lo estás diciendo? Ah, yo soy que lo estoy diciendo. Claro. ¿Y quién es que lo estás diciendo? No, pero qué es envolvedor este hombre con las... ¿Y quién es que lo estás diciendo? O soy yo. ¿Eres tú que lo estás diciendo? Te reitero. Con el respeto que se merecen muchos amigos que están ahí, con excepciones. Claro, hay excepciones. Porque creo que hay regidores con mucha capacidad ahí. Yo respeto... La mejor representación la tiene la Fuerza del Pueblo. Yo respeto tanto. Libra por Libra. Y la ciudadanía debería entender lo importante que es tener a un regidor preparado, pero sobre todo con el conocimiento de la responsabilidad que significa representar a toda una población. Yo respeto tanto los... No podemos seguir eligiendo regidores para que levanten la mano sin saber por qué la están levantando. Yo respeto tanto los candidatos de la Fuerza del Pueblo. Cuidado. Yo respeto tanto los candidatos de la Fuerza del Pueblo. Que son gente demasiado respetada. Que hay dos... Que hay dos... Que me tienen invitación. ¿Para el lanzamiento? No, para una copa de vino. Lo que no han hecho contigo. Para que tú veas los vínculos y la cercanía. Ahí me ganaste. A mí no me ha invitado nadie. Y los dos... Entre los dos... Entre el primero y el tercero yo estoy invitado. Pero regidores de lujo. De lujo va a tener la Fuerza del Pueblo. Y los que quedaron por debajo no perdieron. Ganaron. Crison. Porque el gobierno es más grande. Crison. Y Emilio. Ya yo estoy... Ya yo estoy sentiaba. Ok. Señores, vamos a la pausa y regresamos con más el desayuno. Ahí está. Yo pienso que hay mentes tranquilas el día de hoy. Ya se calmaron. Ya. Entonces ahora empiezan las estrategias, ¿verdad? Sí. En base a qué. Ajustense. Que vamos pa'lante. Vamos pa' la alcaldía. Regresamos. Siga escuchando su programa El Desayuno.